Estamos frente al vecino Ulises, no sabe que Ulises vivía por acá, por esta área. Ulises, ¿cómo tú estás? Yo aquí con la casa llena de agua, llena de agua, porque si no le saco el agua, mire, mire del hondo que estoy hoyando, y no es hoya más hondo, porque ya me hallo que parto muelle y parto pieza de vehículo. Abre la puerta, vamos a chequear la casa, ve cómo es, cuál es la situación. Estamos aquí en la casa de Ulises. Gracias, hermano. Vamos a entrar a la casa de Ulises a ver qué sucede. Me dice que te estuviste ahogando, Ulises. Oh, sí. La cama, ya la parte de abajo.